En el Estadio Maracaná el último domingo se inició el torneo de la Primera División de la Liga de Fútbol de Maneo Melgar. Son 10 los equipos participantes para la nueva temporada 2017. Primero juegan todos contra todos para luego jugar dos liguillas. La primera entre los cuatro primeros para saber quién es el campeón y los seis restantes se enfrentarán para determinar cuáles son los dos clubes que pierden la categoría. Cada club ingresa a estas liguillas con sus puntajes acumulados de la primera parte del certamen. Los resultados fueron los siguientes. FBC Lapepe empató 1-1 con Sima. Juventus Melgar tuvo un buen debut y venció 3-2 a Espor Olímpico. Cruzeiro derrotó 2-0 a Cosmos Junior. Espor Magallanes fue superior y venció 3-2 al C de América. En el partido más abultado 11 estrellas ganó 3-1 a Mionarios Dinamo. Cuatro, la primera y del a Mionarios Dinamo. No, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Gracias!